Para exaltarte a ti, para disfrutar tu corazón Me rindo ante ti, Jesús, te quiero tanto Eres tú mi reventor, mi reventor Eres tú mi reventor Abro una fiesta en tu presencia, esta fiesta en mi corazón Me arreglaré a tu santo nombre, esta fiesta en mi corazón Haz que estar en mí, corazón, quiero disfrutar, tu amor Haz que estar en mí, corazón, como un niño quiero, tu amor Haz que estar en mí, corazón, quiero disfrutar, tu amor Haz que estar en mí, corazón, como un niño quiero, tu amor, tu amor Salta, salta así, dame una vuelta aquí, salta, salta ahí aquí, te quiero tanto Salta, salta así, dame una vuelta aquí, salta, salta ahí aquí Salta, salta así, dame una vuelta aquí, salta, salta ahí aquí, te quiero tanto